Una hermosa y pelirroja esposa, una hermosa y pelirroja hija, un villano increíblemente poderoso y un futuro casi perfecto. ¿Qué puede salir mal? ¿Por qué publicar esta crítica hasta este momento? Sencillo, esperamos a que la saga se publicara completamente en México a petición de algunos fans mexicanos. Ahora que ya terminó y que va comenzando la etapa All New All Different, me parece que ya es momento. Renueva tus votos como se llamó en español, consta de 5 números en la edición americana, mientras que en México solo fueron 3 números con algunas portadas variantes muy buenas. El arte corre a cargo de Adam Kubert, con colores de Justin Ponsor, y por supuesto no podía faltar como escritor el aclamado pero polémico Dan Slott. Este pequeño arco forma parte del macroevento de Marvel Comics, Secret Wars. En un mundo casi perfecto, Peter Parker y Mary Jane continuaron su matrimonio sin ningún tipo de mefistazo o algo parecido. De esta manera, concibieron a una pequeña bebé llamada Annie. Su vida es normal, en lo que cabe decirlo, pero sospechosamente héroes y antihéroes comienzan a desaparecer, pero ojo, pues solo los que tienen poderes. Lo siento chicos, ustedes no. ¿Batman? ¿Qué diablos haces aquí? I am Batman. Por cierto, ¿mencioné que el sentido de la moda no existe en algunos superhéroes en este universo? Prosiguiendo con la historia, lo que queda de los Vengadores encuentran al dicho problema. Augustus Roman. Ahora convertido en Regent, puede absorber los poderes de cualquier superhéroe y utilizarlos a su favor. Cuando estaban decididos a atacar a Regent, una fuga a gran escala en la prisión de Rikers es llevada a cabo. Entre los reos se encuentran Venom, el cual obviamente decide ir a la casa de los Parker. Spider-Man abandona la misión junto a los otros héroes y decide ir a toda velocidad a su hogar a defender a su familia de las garras de Venom. Se produce una batalla y persecución por la familia Parker entre Venom y Spider-Man. Mientras Regent patea literalmente el trasero de los otros supers, Spidey deja caer un edificio en llamas sobre Venom, acabando con su vida. Lo sé, lo sé, Spider-Man no mata. Pues no esta vez, porque prefirió dejar su misión junto a los demás héroes y matar a Venom de una vez por todas para proteger a su familia, lo que cualquier padre responsable y bueno haría. Es aquí donde las aguas se ponen turbias, pues tras la victoria de Regent, este se convierte en la máxima autoridad de la ciudad y posiblemente del mundo, haciendo que los pocos héroes restantes con superpoderes tengan que vivir con un eterno perfil bajo. Las pulseras inhibidoras de poderes son una tecnología ilegal, pero que hacen que Peter y su hija Annie pasen desapercibidos por cualquier radar. Un equipo de resistencia un poco disfuncional, que incluye a Sandman, un esperado regreso del trepamuros, un traje negro guardado por años. Sabemos que algo va a salir mal y que tarde o temprano alguien se dará cuenta de que Spider-Man está por ahí en la ciudad, no es así, pero eso les toca a ustedes descubrirlo. Entre los personajes destacables del cómic, tenemos a nuestros protagonistas, por supuesto, Peter, Mary Jane y Annie Parker. También tenemos algunos Avengers, como el Capitán América, Iron Man, Hulk y Namor. Este niño que te mira fijamente al alma, el propio escritor Dan Slott, Shocker, Reno, Boomer, V-Man, Roller, Mockingbird. Y antes que me acelere con más personajes, mejor léanlo, y así se enteran quién y quién estuvo en este evento. Y por supuesto, nuestro villano principal. Realmente recomiendo esta miniserie de 5 números por 3 sencillas razones que deben bastar en todo buen cómic. Buen arte, buena historia y buena duración. Esta historia no es muy larga, y tampoco la mejor de las mejores, tampoco algo muy memorable, pero realmente sientes que llena tu kokoro si eras fan de la relación entre Peter y MJ antes del mefistazo. Se siente como si esa parte realmente regresara, incluso llegando a ser algo nostálgico. Te recomiendo 100% que lo compres. Yo le daría 4 estrellas de 5. ¿Qué dices? ¿Que es difícil conseguirlo en el lugar en el que vives? Bueno, sabes que el Daily Bugle no apoya de ninguna manera la descarga de cómics digitales, así que no les recomiendo que vayan a la descripción y le den click al enlace que los llevará a una excelente página donde encontrarán los 5 tomos en formato digital. Definitivamente no lo recomiendo. Y fuera de toda broma, por favor, hay que comprar tantos cómics como nuestro bolsillo nos lo permita. Así apoyamos a la industria y así hacemos que esta nunca decaiga, que nunca se detenga. Se vale comprar para coleccionar, claro, y conservar y descargar para no perder el formato nunca. Eso es algo que yo también hago. Los que ya leyeron, díganme ustedes qué les pareció este arco. Por favor, díganmelo en la caja de comentarios. Camilo Arias Edgar Revelles Gates, que su historia simplemente me conmovió. Dale pausa si quieres leerlo. Carla Banks y sus excelentes argumentos respecto a ser fan del Daily Bugle. Daniar Oños Matías Sandoval y su esfuerzo por hacer un buen póster fan made. Y a Ricardo Vandala y su colección. Si quieres ser el próximo en recibir saludos, recuerda estar pendiente a la página de Facebook, Daily Bugle Spider-Man Fans. A la publicación en donde pido que me escriban por qué les gustaría que les mandara saludos, o abrazos, o besos, o lo que sea que quieran. Los mejores serán publicados en el video correspondiente. Por favor, comparte este video con alguien que crees que le interese. Comenta qué te pareció. Dale manita arriba y suscríbete si aún no lo has hecho. Yo soy Robby Reyes, mejor conocido como The Uncharted Spider-Man. Nos vemos, hasta la próxima. Sé que dentro de todo ese odio me amas. Ven aquí, papi.